Estamos en el aire Un día me besó y ya nunca pude volver a casa Porque pierdo la cabeza por su labio Tengo a mis amigos preocupados Que te han hecho al otro lado del charco Has perdido el norte en este salto Pájaros en la cabeza y demasiadas horas de vuelo Por Dios que me ha dado estamina que ya no puedo tocar el suelo Recupera ya el control, intenta ponerte serio Borra esa cara de idiota, ya no tienes edad para esto Pero pierdo la cabeza por su labio Tengo a mis amigos preocupados Que te han hecho al otro lado del charco Has perdido el norte en este salto Y es que pierdo la cabeza por su labio Tengo a mis amigos preocupados Que te han hecho al otro lado del charco Has perdido el norte en este salto De tanto Madrid Azamada Pasaporte hecho pedazos y la visa caducada En mi cuenta del banco solo queda una tela de araña Buenas tardes a Zapata, soy el que llora siempre Despiérteme al aterrizar y nos vemos el mes que viene Porque pierdo la cabeza por su labio Tengo a mis amigos preocupados Que te han hecho al otro lado del charco No sé, has perdido el norte en este salto Pierdo la cabeza por su labio Tengo a mis amigos preocupados Que te han hecho al otro lado del charco Maravilla Has perdido el norte en este salto Has perdido el norte en este salto Has perdido el norte en este salto ¡Gracias! ¡Hasta la salud! Gracias por ver el video.